Check, 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 check. Saludos, saludos con ustedes Mega P, a.k.a. The Connection. Welcome to Esto Esplena. Seguimos en Esto Esplena, estamos haciendo las video reacciones de la semana. Continuamos ahora mismo con una canción de El Bosa. La canción se llama En la Luna. La única reacción de Bosa que he hecho es la canción que tiene con Akim y Dalex y Belel, yo creo que se llama algo así, que es otra Baby Remix. Es lo único que he visto así del Bosa últimamente. Las otras canciones he escuchado algunas en la calle y he visto algunos estrenos y cuestiones, pero realmente no le había metido mente en mente realmente algunas de las canciones nuevas que ha sacado ni las que están pegadas ahora mismo internacionalmente. Por eso hoy vamos a hacerle un 2x1 al Bosa y la primera canción es esa de En la Luna, que se estrenó hace unos días atrás, ya para estas alturas, tal vez como una semana y algo, casi dos semanas. Bueno, para cuando se publique esto, quién sabe, pero por ahí vamos. Aquí dejamos siempre el Instagram de Esto Esplena para que nos sigan allá. También en la descripción del video dejamos el enlace al canal donde se posteó para si los que no lo conocen puedan pasar por allá o si quieren ir directo a ver el video sin interrupciones pueden hacerlo también. Le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio. Estamos acá a la orden y le dejamos también el enlace a la cuenta de Paypal. Si ven lo que hacemos, les gusta y les agrada y quieren cooperar con nosotros y ayudarnos a crecer y crear más y mejor contenido para ustedes, se les agradece cualquier contribución. Un saludo cordial a nuestros amigos de SomosPana507. También dejamos el enlace a la cuenta de ellos para que puedan pasar por el canal de ellos y ver su contenido. Por favor, denle like al video y suscríbanse al canal. También toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cuando subimos contenido. Vamos ahora a pasar a la promo pagada de la semana. Esta es una solicitud de unión masiva por medio de Khaled, el de traficador. La canción es de Poe Sánchez y se llama Actúa. La canción es de Poe Sánchez y se llama Actúa. La canción es de Poe Sánchez. Está disponible en todas las plataformas digitales. Vamos de una vez entonces a la video reacción, loco. Bomba. En la luna, el bossa. Ya le pusieron un esquema a tiempo de la NASA. Y va en aquel tipo de astronauta va para la luna, de verdad. Me gusta ese pedazo, te quiero por lo que eres, quíreme por lo que soy. Nice. No cambio nada de ti. Te quiero por lo que eres, así que no cambio nada de ti. Juro bebé que la calle ya la dejé por ti. Y si lo hacemos en la luna, ma. Ok, nice, 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 nice. Me gusta esa métrica que usa el bossa. Esa es la métrica casi como la que usa Sesh también y muchos de estos tipos. Y en día, como vemos que el pop está muy casado con el reggaetón. ¿Qué le quiero decir con esto? Este pedazo donde tú ves que antes de que reviente la instrumental, empieza con una musicalización. Puede ser un piano, una guitarrita, una vaina así. Ya sea danza, reggae, hip hop o lo que sea. La instrumental ya arranca con los tambores. Ya después hay un cambio y la percusión cambia un poco. Tú me entiendes. Pero acá si escuchan, empieza con musicalización. Oigan. Pianito. Guitarrita y vaina. Y yo me comprometo a darte de mí solo lo mejor. Melodía. Cantadito del principio. Y ahora revienta. Va. Si ustedes ven la métrica de Sesh, van a ver algo bastante parecido. Y con casi todos los supuestos artistas urbanos de ahora, ustedes van a ver que se usa mucho. El corito está cool. La instrumental está bastante bien. Tiene un tonito, un poquito de afrobeat. Y otras canciones que el boss ha hecho antes también tienen ese sonidito de afrobeat. Este tiene un poquito menos que otras que he escuchado. Pero tiene un soncito ahí en el arreglo. No quedamos y no volvemos más. Me da pena que escuche tu mamá cuando en mí estás trepa, bebé. Estoy va bien en la canción, pero se va a decir que la cama conmigo estás trepada. Tú sabes cómo. No sé para qué, siento como que no era necesario ahí. Siento que casi todas las canciones se van en eso. La canción va bien, sin necesidad de meter nada de esa vaina. Y se va o algo de fumar o algo de sexo. Siempre no explícito, explícito. Pero como ahí con esa picardía. Ya la votó con ese que la bandera en la luna. Bomboclar, Panamá plantando bandera en la luna. ¿Sí o qué? Hacemos tiempo, no cuente los días. Ven, prendete. Que se me apagó, bebé. Pásame el jazz. Quiero, mami. Tú sabes que yo a ti te quiero. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Como él tiene ese flowcito todavía de danza. Entonces se la juega en los cambios. Y lo que se resalta es ese estilo que tiene de tal vez modular. Porque sea como sea, Bossa se pegó aquí en el ghetto primero. Se pegó aquí, como dicen. Los males que cantaban y querían cantar enchilado nada más. Bueno, él era uno. Así que él sabe lo que es escribir canciones para el ghetto. Que es un poquito más difícil para mí que cantar estas canciones comerciales. Porque estas canciones comerciales son bastante básicas. Pero cuando tú tienes que cantar para el ghetto y competir con el talento local y vaina para poder posicionarte. Yo creo que es mucho más difícil. Entonces en ese aspecto tiene un poco más de letra. Tiene un poco más de creatividad. De cómo jugar con la instrumental. Ese cambio aquí lo demuestra todo. Viene la vaina. Viene. Oye. Ese pequeño cambio allí. Aquí. Hizo un pequeño cambio en modulación ahí. Tal vez no lo agarraron totalmente. Pero él se ajustó, se adaptó. La varió un poquito. Se la está jugando. Aquí. Cambio otra vez. Por la mañana. Por cómo eres. Me pones horny. Y si lo hace. Horny. Se fue de nuevo. Por la luna. Oh, oh. Me da pena que escuche tu mamá. Cuando en mitad trepa. Tú sabes que me da pena que me escuche tu mamá. Que en mitad trepa. Pero. Eso pa. Loco. Que la mamá tiene que estar escuchando. Dime que es lo que hay. ¿Por qué ustedes están haciendo bien en la casa de la señora, compa? Busquen su propio win, loco. Déjense de eso. El vanitia en tu cuarto es el testigo. De toda la locura que tú y yo hicimos. Vayan y paguen su push, loco. Déjenla sinvergüenzura. Buenas noches, yo los buenos días. Yo les intuyo y tú eres mía. Pero muy buenos cambios, loco. La instrumental la caminaron bien. La idea fue muy buena de usar esta instrumental. Y el mal escribió muy bien la letra. Usó muy bien la melodía. Usó bien los cambios. La hizo bien. Se defendió bien con esta, loco. Quiero despertar contigo por la morning. Con tu compañía no me siento lonely. Es que por cómo eres me pones horny. Lo más bonito que me gusta de esto es que tú no estás oyendo esto. Todo autotuneado. Tú me entiendes. El bossa suena como el bossa. Tú no oyes también que el hombre ha cambiado mucho el flow de él y el estilo de cantar. La letra y la temática así un poco. Tú me entiendes. Un poquito. Igual él siempre acá también en su canelio y vaina. Metía un poco de letra romanticona y vaina de esas. No le está metiendo mucho a la parte rápida, rápida como lo hacían así. Sino que le bajó la revolución un poco. Por eso te digo que esto es lo que él está haciendo. Es súper más fácil de cuando escribía canciones para acá y cuando tenía que cantar aquí localmente. Y el que quiera debatir eso podemos sentarnos cuando quiera. Pero esto está mucho más fácil. Simplemente es buscar la estructura. Pero liricalmente esto está más fácil. Entonces por eso que él se está destacando aquí. Resalta porque suena algo fresco. Tú me entiendes. Tú no estás escuchando esas voces. Esto autotunea. Ese montón de autotune. Y toda robótica. No es necesario. Con los besitos que te quiero dar. Che. 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 Che que tal. Me da pena que escuche tu mamá. Cuando en mitad trepa. Oh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Vamos a dejarlo hasta aquí, loco. Tú sabes que es lo que es, loco. Bueno, esta fue una muy buena propuesta del Bossa. Me gustó bastante esta canción. Me gustó, me gustó, me gustó. En la parte de lo que es lo comercial. De que es lo mío, mío, mío. Para mí no, esto no es lo mío. Pero sí me gustó la canción. Puedo ver el trabajo que se hizo. Y puedo apreciar una buena canción. Tú sabes cómo. En la parte comercial y del aspecto. Se está viendo la inversión también. En la parte musical. El pelota está haciendo su trabajo. Y eso es lo que importa al final del día. Porque lo demás viene después de que tú hagas el trabajo. O tú sabes, ya está en una posición también de que se está notando el trabajo que el hombre está haciendo con la tinta. Él mismo escribe su vaina. Y se nota que no pierde la esencia de lo que es él. Así que no suena nada forzado. Como que tú veras siendo alguna vaina forzada ni nada de eso. Y está fluyendo bastante fácil. Bastante cómodo. Se escucha en las letras. Se escucha en su voz. No está haciendo nada fuera de lo normal. Que necesite que le estén haciendo un montón de arreglos en la voz. Ni nada de eso. Así que suena muy normal. Muy natural. Y uno a mí musicalmente no ha perdió la esencia. Suena igual como el bosa que conocemos de aquí. Lo único que es la temática de la canción. Sabemos que es algo más fresa. Porque es algo más comercial. Y va en así. Y está en otro ámbito. Por lo cual eso se entiende. Vamos a seguir con la otra. Ya saben que este mundo por uno el bosa. Así que vamos para la que sí. Ustedes vieron algo que yo no vi. Si saben algo que yo no sé. O escucharon algo que yo no escuché. Comenten aquí abajito. Den like. Compartan. Y ya saben que si no se han suscrito al canal. Suscríbanse. Si andan por la calle mi gente. Cuídense, cuídense, cuídense. Se les quiere de gratis loco. Bless. Casa, en Panameño le decimos. Shantin, a las mujeres de cariño. Mami, ya el night train va.